El análisis del profe Juan Carlos de Pablo sobre la economía argentina de hoy. Te traigo un poco a la actualidad. Sí. Y yendo a lo que fue el discurso del domingo pasado, ¿no? ¿Qué es lo que más destacarías de la presentación en el Congreso? Está claro, es una ratificación. Es la ratificación de que acá el centro es el guido fiscal. A mí me gusta decir, la verdadera, el verdadero presupuesto 2025, dice artículo primero, el déficit es cero. Artículo 2, ya veremos cómo lo hacemos. Ahora, esto es creíble, claro. Declaron, en función de qué, del pasado 2008, de cómo te lo dice, que vos te das cuenta que es totalmente consciente de las limitaciones. Políticas, instrumentales, no tiene gobernadores, tiene pocos senadores, encima se pelean, rajan algunos, se pelean. Y desde el punto de vista instrumental, la política económica, no hay plata más la regulación de Federico Sturzenegger. Entonces, eso es así. La porción numérica, algunos lo acusaron de que no puso los números. No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia. Vamos a hacer un debate ahora, 18-3, no tiene ninguna importancia. El hombre este, no es caputo el que le dice a mi ley, presidente, tenemos que tener que lo fijar. Lo llevan a sangre. Lo llevan a sangre. Esa es la clave. Una pregunta que todo el mundo repite, ¿no es cierto?, con bastante insistencia. El famoso dólar atrasado. Y hay algo que uno sí ve, ¿no es cierto? El dólar quieto, o incluso apreciándose el peso contra el dólar, y una inflación que no es muy alta, va bajando lentamente, pero que va acumulando, que va haciendo que Argentina lentamente se vuelva un poco más cara el dólar. ¿Debería preocupar? ¿No debería preocupar? Alguna distinción. Dólar atrasado es un calificativo. Apreciación es un hecho. Es un hecho. Es decir, el poder adquisitivo del peso ha aumentado significativamente desde que emilio y expresidente. Si lo crees, al revés. El poder adquisitivo del dólar ha bajado bien lentamente. Cuando uno dice, no tengo a fin de mes, un pobre de repente te quiere decir que no sabe cómo va a comer los últimos tres días. Pero la gente como uno, no llega a fin de mes y dice que tiene que vender dólares todos los meses para pagar la prepaga, el colegio de los chicos, o la tarjeta de crédito. Bueno, está bien. Es así. Ahora, eso es un hecho. Que tiene como contrapartida, por ejemplo, el aumento de los costos en dólares, los costos de producción, que tenés menos turismo que llega y más que se va, cosas por eso. Antes de hablar de atraso, tenemos que ver qué es lo que está... ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, lo que pasa en la Argentina es una cosa muy sencilla. Argentina dejó de ser increíble y es medianamente creíble. Con lo cual, los flujos financieros, en vez de salir, se estancaron y hasta uno puede estar viniendo. Y eso explica exactamente lo que pasa. Entonces, atraso cambiario sugiere que el gobierno va a tener más remedio que hacer un salto de valatorio. Y yo digo, no tome decisiones en base a que viene un salto de valatorio. Puede que venga y nos sorprenderá qué vamos a hacer. Pero, tomar ley en esa base que viene, si no viene, también te jodés. Así que, ahora, agrego lo siguiente. No estamos en la tablita Martínez y yo. No estamos en la convertida del mingo. Este gobierno podría empezar a devaluar 4% por mes sin pedirle permiso a nadie. Esto es importante. ¿Vos no tenés al Banco Central comprometiendo reservas para entregar en noviembre de este año al tipo de cambio actual por 1,02? No. Cuando a mí me dicen, no, el gobierno necesita más reservas. ¿Quién? ¿Y para qué? ¿El Banco Central tiene más reservas? Sí. ¿Cuál es el régimen cambiario que usted tiene en la cabeza? Porque si usted cree que hay que flotar, necesitamos reservas. Ahora, si usted cree que acá esto termine una pauta cambiada, explíqueme por qué. Porque todos estudiamos la economía que en realidad vos tenés que tener una herramienta básica. Y si elegiste la fiscal, todo lo demás es endógeno. Moneda, ¿entendés? Tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta. Ahora, esto es un desafío para cualquiera que produce acá localmente. Y yo lo que estoy diciendo en todas las conferencias es, mire, usted lo que tiene que hacer no es rezar o presionar por el tema del SATO oratorio, sino revisar cuáles esos elementos de costo que están fuera de su control, tienen que ver, por ejemplo, con el gobierno nacional. Porque seguramente que Federico Sturzenegger lo va a escuchar con mucha atención. Entonces, vos tenés que decir, mire, a mí me está jodiendo este trámite que a usted no le sirve y a mí me complica la vida. Por favor, revíselo. Y si vos mirás, todos los días en la ley de oficial, todos los días aparecen decretos, resoluciones, como es, simplificando la vida de los argentinos. Muy importante lo que está haciendo. Ahora, esta discusión del dólar sí, dólar no, de esta relación de apreciación o supuesto atraso, pero eventualmente también en el momento que el CEPO deje de estar, desaparece. Sí. Porque en definitiva... Además, los expertos dicen que ya empezó a desaparecer. Porque los expertos dicen que el CEPO no es una medida, son 14 medidas, de las cuales no sé cuántas sacaron y algunas, digamos, así faltan. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacer siempre es qué apuro tiene el gobierno. Yo aprendí, ¿viste cómo se aprende todas las tropadas? Me acuerdo que hace muchos años estaba hablando en una empresa, entonces, si yo fuera ministro, haría tal cosa. Juan Carlos, vos no sos ministro ni vas a ser ministro. No nos importa lo que vos pensás. ¿Vos qué crees vos que vas a ser el ministro? Dije, uy, aprendí algo. Metete en los pantalones de Caputo, de Bauxilio, o de Milay, si querés, y preguntate, ¿qué apuro tenés para sacar el CEPO? Y acá me encuentro con racionalizaciones, que son explicaciones congruentes con los hechos que pueden ser ciertas o no. No sé cuántas maravillas aparecerían si aparece el CEPO. Por ejemplo, no, porque el CEPO lo conecta con la reactivación de la economía. Bueno, muchachos, la economía dejó de caer entre abril y mayo y está recuperando desde entonces. Con una red heterogénea, ya lo sabemos. También me van a decir ahora que seguimos hablando como si estuviéramos en abril de que estamos nos midiendo una profunda recesión, porque no es cierto. Entonces, ¿en algún momento va a salir el CEPO? Claro, pero seguro. Ahora, hablabas recién de Sturzenegger, justamente, ¿no es cierto? Y, por supuesto, lo que implican todas estas regulaciones que hacen bajar el costo argentino. Cualitativamente está fuera de discusión. Ahora, ¿cuantitativamente qué impacto tiene en comparación con lo que significa una reducción de impuestos? Depende mucho. Hay regulaciones. Yo esto te lo digo ya como consultor. La forma en la cual están simplificando la vida, bajando los nervios, bajando la demanda de COIMAS, etcétera, etcétera, es significativo. Puede no tener interés periodístico, pero te digo que lo estoy viendo y cada día lo veo, es más. Predispone a que el verdadero empresario, que no es el franelero, reoriente las energías para dejar de estar ocupado y empezar a laburar o seguir laburando, que es lo que están haciendo. Muy importante. Te escuché también decir que esta seguidilla de cuatro meses de inflación en la zona del 4%, honestamente, no te cambia mucho o no te preocupa. No me debería desesperar. Mi preocupación es si el Poder Ejecutivo se desespera. Yo no. Ahora vos decís, ¿usted me está diciendo que vamos a convivir con 4%? Yo no estoy diciendo nada. Lo que digo es, ¿qué sería preocupación? Que hoy le estuvieran calentando la cabeza del ala político a mi ley para decir, mirá Javier, si en septiembre no empieza con 3% o con 2%, no sé qué barbaridad ocurre. Punto. Porque entonces van a hacer macana. Coger el precio, ir atrás con las tarifas, esperar demasiado el efecto inmediato de la reducción de la alícuota del impuesto país, que sabemos que en el mejor lo que hacen es cuando son forores y una sola vez. ¿Entendés? No es lo que estoy viendo, yo no, pero son, digamos, son economistas, así que tienen una idea. Entonces, está bien. Ahora, ¿cuándo vos tenés 4 meses de 4? Entonces tenés enorme variedad de discusiones dentro de la profesión, que si la inercia que tiene no me calienta demasiado por el momento. ¿Una explicación puede ser simplemente que algunos precios relativos todavía se están acomodando, por ejemplo, energía y transporte? Es una parte, claro. Y termina impactando en el índice. Cuando vos desagregás, entonces te das cuenta que uno regulado está por encima del promedio porque siguen escalando, digamos así, este, posición. Y los estacionales son estacionales. Los estacionales, y tenemos una, qué sé yo, la flor, el día de la madre, o ese tipo. De acuerdo. Ahora, de los impuestos que hay en Argentina, ¿no es cierto? Que entiendo que son, no sé, si arriba de 160, ¿cuál imaginás vos que termina siendo el más nocivo para la economía? O si tuviera que hacer un ranking de los impuestos para sacar primero, por supuesto, esta idea de que cualquier impuesto transitorio siempre termina siendo permanente y uno le hace acordar al impuesto al cheque. Lo que vos escuchás, porque ese viejo impuesto en cascada es ingreso bruto. Cuando, a comienzos de la década del 70, se reemplazó el impuesto a las ventas por el impuesto a valor agregado, todos aplaudimos porque la universidad habíamos explicado que el valor agregado no trabajaba en cascada. Acá, el impuesto a las ventas era sobre una, una, ¿cómo te pongo?, un escalón, que era el primer escalón productivo. En Estados Unidos al revés. Cuando vas a comprar una camisa, le ponen el C-Tax, ahí, pero no en el medio. Ingreso bruto por todo lo que escucho en cada escalón. Es una locura verdaderamente total. Ahora, pequeño problema. ¿Cómo hace mi ley, los gobernadores y los intendentes para llegar a un consenso? No existen los consensos. Esta es una batalla salvaje porque estamos jugando los mangos y los mangos quiere decir la decisión es jodida. Ese es el tema. Uruguete lo que pasó con el tema de los intendentes. Baja la alícuota del impuesto país. Entonces, algunos intendentes dicen, ah, cómo no. Entonces, te suben la tasa. Entonces, quiero que hace mi ley. Ah, sí, fuera, pero la tasa la vas a cobrar vos. No la vas a cobrar en la factura de agua porque si vos vivís en el municipio X y te cobran la tasa en la factura de agua, tenés dos alternativas. O vivís colgado de electricidad o no usás electricidad. Una barbaridad. Bueno, entonces voy a decir al intendente ahora usted cobre dos cosas. Ah, tengo que armar un mecanismo de recolección de impuestos que es un... Segundo, te pone la cara porque ahora el intendente cuando va a misa el domingo los vecinos lo miran y dicen, che, ¿qué me estás haciendo? ¿Entendés? Es parte de la discusión. Otro, un criterio con el cual yo miraría por dónde empezar es otra vez el tema este de con cuánto graba la producción local versus las importaciones. Yo no hubiera empezado por bajar la alícuota del impuesto país. Si a mí me presionan yo digo, y bueno, de repente agarrá tocar impuestos débitos y créditos bancarios. Bajá el componente de la producción local que está fuera del control del productor. Yo no tengo ningún problema que se funda un tipo y se tiene que fundir. Pero que un tipo se funda porque no puede competir con los chinos que no tienen impuesto a esto o no tiene Moyano o no tiene un juez que liquida las indemnizaciones por debido como se le canta es una barbaridad. Ahora, volviendo al impuesto a ingresos brutos, ¿no? El impuesto en cascada. A ver si entiendo bien. Uno de los problemas es que se cobra sobre una venta y después viene la alícuota sobre la nueva venta. Es como si viniera la alícuota sobre la alícuota. Sí, sí, sí. Eso es lo que termina pasando. Pero en cada uno de... Claro. No, lo digo para que todo el mundo lo entienda, ¿no es cierto? Es que si yo vendo a 10 y me ponen 5% de impuesto y después cuando vuelvo a vender se va a volver a poner la alícuota sobre otra cosa que ya es impuesto. Cuando tenés que explicarle a los alumnos valor agregado cuál es el concepto. Trigo, harina, pan. Sí. Entonces, vos le ponés ingreso bruto al que hace trigo, al que hace harina, al que hace pan. ¡Bum! La pelota. Y además independiente los beneficios. Perdés plata, tenés que gastillar. Entonces vos decís, bueno. Es impuesto, claro, es impuesto a la facturación al final. Ahora, en la práctica, ¿cómo se desarma eso? Porque es un impuesto provincial, ¿no? Tengo una menor idea. Y no sé si alguien lo tiene. Ahora, las batallas son campales. Entonces vos decís, los gobernadores van al CFI, toman café entre ellos, no sé bien. Franco, ustedes se vuelven, muchachos, no sé. Pero digo, lo que estamos discutiendo son mangos. Esto no es escuela austríaca, estos son mangos. Ok. Entonces, por una cuestión también de, qué sé yo, si usar la palabra sentido común, quizá el que tiene que tomar la decisión termine eligiendo otra batalla que no sea tan compleja en lugar de la de ingresos brutos. Estás hablando de la perspectiva de quién. No, de la perspectiva de quien gobierna, del Ejecutivo. Si tiene que elegir, probablemente... Nacional, decís vos. Es muy difícil porque en realidad no domina. Vos, preguntale al presidente de la nación, che, yo tengo una fábrica de peinetas en equilugar. Me está jodiendo el intendente. Llamá a lo que sí y le decís, es que joder. Sí, cómo no. Entonces, el presidente de la nación le dice, che, González, dejate de joder. Y otro dice, mandame vos la guita, yo me dejo de joder. Terminó el diálogo. Así que, yo no entiendo, no sé cómo va a ser. Ahora, viene esta cuestión. Bueno, pero usted está diciendo que nunca se puede modificar nada. Bueno, vamos a la historia. ¿Qué explica las modificaciones? Personalidad y circunstancias. Vos tenés un presidente hoy, que como te digo, está determinado. Él lo lleva en la sangre. Y después viene el tema de, digamos, de las circunstancias. Capaz que Dios no lo permite, necesitamos otra crisis, que no sé, para ver si alguien puede, digamos así, aterrizar. La verdad que no lo sé. Pero digo, no es que vos decís, vení que te explico y están los cursos maravillosos de finanzas públicas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por ver el video hasta acá. A ver, bueno, hoy quería hablar un poquito de lo que es algo que me irrita tanto, que me pone el, pero me pongo bien del orto cuando pienso en eso. Los senadores, los diputados, hablan, hablan, no sé si ustedes ven, yo porque los veo para, o sea, veo esos videos para llevárselos a ustedes, para sacar ese fragmento que está bueno y mostrárselos a ustedes. Justamente yo que lo veo, las sesiones, las comisiones, es impresionante cómo se nota que no es de ellos la plata. Porque si tendrían que estar hablando en una empresa en la que lo pueden echar, porque esto, claro, lo echamos nosotros con los votos, pero el tema que tarda en dos o tres años, aparte, los votos, al final, vos votás a un partido político, no es que votás, no es que en las boletas tenemos exactamente a cada diputado, es una lista con los diputados, o sea, no entra, sí, depende de la cantidad de votos que tengas, porque entran hasta siete, hasta diez, hasta quince diputados, hasta treinta, lo que sea, pero no votamos esta persona, yo no voy a las elecciones a votar, quiero que se vaya esta, solamente esta, no todos estos, esta, porque esta, me acuerdo que un día habló dos horas boludeces, interrumpió la sesión, quería hacer, no dio el quórum, se fue a tomar mate, ¿entendete? boom, o sea, eso de, hay gente que está ahí solamente ganando el sueldo que tienen, porque tienen un sueldo enorme, enorme, el sueldo que tienen con paritarias súper actualizadas, y están ahí y no aportan nada, no aportan nada, o sea, vos cuando escuchás, por ejemplo, acá un discurso de Sper, comparado con uno de los zurdos esto de, 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 esto del FIT, o no sé, como carajo se llama, donde estaba Miriam Brehman y qué sé yo, y vos decís, pero muchachos, son una poronga estos tipos, o sea, hablan, hablan, hablan dos horas seguidas sin decir nada, sin decir nada, sin aportar, de hecho se quejan de todo, o sea, lo único que hacen es quejarse, no proponer algo, che, yo propongo que, en vez de, que haya, no sé, que el horario escolar sea de tal hora, la pasamos a tal hora, no, no proponen nada, es solamente porque mi ley, porque mi ley, mi ley, siempre, viste, en contra de mi ley, nada más, lo único, se sienta nadie y decir, che, yo en contra de mi ley, viste, esa es la cuestión, yo no puedo creer, yo la verdad no puedo creer, pero nada, gente, bueno, un saludo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video, y bueno, nada, espero que sigan viendo mi canal, y nada, y nada,